siguen avanzando las obras en el piso fijaos los ya han pasado todos los macarrones para meter por dentro las todo el cableado y hay algunas zonas en las que ya han cerrado fijaos por aquí que habían hecho regata pues ya lo han cerrado para poner enchufe ahí aquí enchufe aquí interruptor tema pladur ya está prácticamente terminado esta parte de aquí también pues ya está ya está acabada entera hasta arriba y por la otra parte pues también en el baño fijaos aquí aún falta por cerrar esa parte de ahí esta parte ya está terminada digamos que esta habitación prácticamente está lista lo que es la división entre una y otra y el baño pues falta por cerrar la parte de arriba ahí está el aislante térmico y acústico y aquí es justo el huevo que va a ir la ducha en esta parte de aquí pues como va a ir el váter pues la bajante principal está ahí y hay que llevar los dos recordar que va a haber 10 centímetros de altura para poder pasar todas las bajantes del váter la ventana ya la han retirado para poder colocar una nueva y fijaos pues están pasando todos todo para empezar con el tema eléctrico igual y el tema fontanería por lo mismo la semana que viene van a empezar y mañana voy a ir a comprar con el reformista voy a ir a comprar ya las ventanas para empezar a cambiarlas porque dice que la faena ya la tiene bastante avanzada entonces se va a poner con todas las ventanas va a empezar a quitarlas e instalarlas y probablemente esta semana pues ya lo dejé solucionado los chulos que van a venir estoy a cinco minutos van a venir a quedar bien hoy es domingo he quedado las diez con algunos libres de la comunidad que van a venir aquí a ver la obra y luego vamos a ir a almorzar así que es algo chulo porque no lo hago en público porque si viniesen aquí 42 mil versanas que siguen en el canal sería un poco calcio entonces hay que invitar de alguna forma y es la oportunidad que le doy a la gente que que ha confiado pasando más en estar en la comunidad privada de libres pues el que puedan venir a las obras que voy realizando y cuando se terminan también hacemos así quedadas un poquito más más exclusivas y os animo a cualquiera al que le sirva por supuesto a entrar os dejo el enlace por abajo y os enseño ahora qué les parece a ellos un saludo ya estoy por el piso fijador ya han cambiado todas las ventanas son unos cilopatientes están bastante chulas aíslan bastante y ahí cerradas están todas cambiadas ya queda muy chulo y por fuera la verdad que no se nota casi la desde abajo he hecho la prueba y no se notan los dos centímetros o cuatro centímetros que había por cada lado no se nota mucho tema electricidad ya está casi todo el cableado pasado hay trozos buenos interruptores por aquí enchufe hay trozos en los que como hay una viga pues vamos a ver que hacer una regaza por fuera que no hay forma de hacerlo y luego al final el cuadro eléctrico va en este lado así que se puede no no ha hecho falta ponerla arriba aunque del 4 pues se va se va a sacar un poquito más por aquí se va a chapar y ya está luego aquí va a neveras hueco de 65-70 centímetros ahí está el otro hueco marcado donde va la la pila habrá otro hueco de 60 donde está encimera y arriba armario y hueco para que dejen cosillas y aquí los últimos 60 vitro y horno y arriba la la campana extractora lo mismo aquí va luz de la cocina y un par de puntos de luz también para lo que es el pasillo que se encenderá desde aquí desde estos interruptores una cocina y otro pasillo más cosillas bueno aquí están también cambiadas ya las ventanas también de luz ya están marcados todos los puestos todos los interruptores fijaos donde la viga por lo mismo pasarlo por fuera en esta habitación igual esta lleva dos ventanas lo mismo todas oscilopatientes que aislan muchísimo el ruido y por supuesto todas con persiana ahí está ya está instalado eso enchufes yo creo que están entre casi todos los enchufes aquí también aquí interruptor luego tema baños ya están separados por el medio aquí va aquí es uno de los baños que la puerta abre hacia aquí puesta de 60 aquí va la pila con los interruptores de espejo de baño y un enchufe aquí el punto de luz para el espejo pila ahí va el váter creo que en esta dirección y aquí va la lo que es la ducha de 120 por 70 está por aquí ya están todos los puntos de agua todos ahí preparados y esto ya es lo que han puesto para separar los dos baños que voy a entrar por aquí por otro lado que es este de aquí falta lo mismo levantar el 10 centímetros del suelo para para tapar esas toquerías tan gordas y aquí lo mismo va el váter hacia allá ahí va la ducha correcta y aquí la la pila luego en esta parte de aquí es donde irá lavador abajo y calentador probablemente de 150 en lugar de 100 la ventana está la tienen que cambiar y bueno van a poner aquí un punto de luz aparte del de la cocina que se encenderá no me acuerdo si lo pusimos aquí aquí justo aquí exacto para el punto de luz y ahí van dos enchufes para el termo y os aparece el calentador y él y la lavadora luego tienen que poner todavía el tema de la montanería lo han encontrado por dentro y irá conectada a mi fuera cocina ya está y acometida había que cambiarla al final entonces porque estar del 6 me estaba aplicando y hay que pasarla de del 10 lo que pasa que por arriba no se puede entonces van a van a tener que picar aquí un pelín de aquí digamos desde aquí hasta ahí y luego ya va por dentro porque el cableado que hay es o sea está está completo no no cabe por aquí no acabemos del 10 dice que está tan lleno que no no puede entonces lo que va a hacer es este el contador pues directamente lo sacará por fuera lo meterá por ahí y ahí por fuera van a hacer una regata para meterlo directamente adentro una acometida directa y luego el suelo de la cocina va en esta dirección hacia allá igual que los baños que van hacia allá y ya está y empezarán también a poner pues lo que es el la pared y tal que está por aquí estaban aquí no eso es la combinación es esta pared de cocina ahí está este agua de este baño correcto y vale suelo de cocina con con este blanco con pared de cocina está aquí así y pared de baño con suelo de baño esa es la combinación que hay genial y esta es la ventana que cambiará el baño toda la electricidad este es el baño como decía pues han tenido que levantar aquí unos ocho centímetros los diez centímetros más o menos para poder dar inclinación a las bajantes los tres